Oh yeah, aquí de nuevo, para ir... Fer, Fer, se te ha chirojado el nombre ¿Eh? ¿Dónde? 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 Pone la parte de arriba del nombre abajo y la de... ¿Qué tal ahora? Sigue chirojado Pues ahí se queda, estoy chirojado Espera, 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 depende de cómo me coloque, se pone bien o se pone mal A ver, quédate quieto, quédate quieto Bien, mal, bien, mal, bien, mal ¿Ya? Eh, vale, ¿para dónde estaba el globo? Pues vamos, sígueme Veamos, primero vamos a hacer una cosa ¿Sabes el qué? ¿El qué? Se llama atajo Vale, entonces cojo materiales yo también, ¿no? Eh, no Esto es solo para hacer la gracia ¿Y tienes pensado cómo subir al globo? ¿Listo? Nadando Tranquilo Sí, sí, yo sé, a ver, todo Tú ven y ya está Que me hundo Que me hundo Ay, Dios, lo que hay que aguantar con este Mira quién fue a hablar Vamos, tío Eh, te vas a tirar por mi trampolín, eh ¡Mierda! Joder Y tú que quedes justamente en el lleno En fin, no nos pasa nada Son cosas que pasan Solo a ti, pero bueno Globo, globito, global ¿Para dónde quedará el globo? Yo ir pa'l globo Tú solo sé irme a mí ¿Pero dónde estás? No te veo Joder, macho Yo tampoco te veo ¿Qué? ¿Dónde estás? A ver Ya te veo ¿Ves? ¿Me ves ya? No Vale Pues vamos ¡Ah, ah, ah! Qué chirojada Yo como soy masoca No uso barco Que soy alérgico a ellos, ¿vale? Soy minero No, espera Yo quiero todas las putas del momento Pero Iván, quédate un momento quieto Quiero ver una cosa ¡Ah! ¡Mi barco, no! ¡Hijo de puta! Dame un momento, ¿vale? Me has roto mi barco Yo ¡Creeper! ¡Oh, yeah! ¡Sí! ¿Cómo se las goza? Dios de ahí Venga, estamos cerquita del barquito Ah, es verdad Ya me acuerdo El árbol Y si el árbol estaba ahí El globo estaba ahí ¡Niam! Espero que merezca la pena el globo Y si no merece la pena Te denuncio Espero que merezca la pena Espero que merezca la pena Tu nombre sigue chilojao, ¿eh? Igual Yo también estoy chilojao La mente, pero bueno Hay otros que tienen la mente caca Sí, pero yo solo tengo chilojao ¡Oh, me ahogo! ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado ahí? ¡Oh, qué pena! Bueno, ¿estás listo? Vamos a empezar a subir primero, ¿vale? Pues solo tienes que seguirme ¡Joder! Ya me acuerdo de este edificio Le odio ¿Le odias? Sí Pues ok Bueno ¿Subes entonces conmigo? Sí Ok En fin Ahora te apañas ¡Ya estoy arriba! No, estamos a mitad No, digo que ya he llegado No me digas que te has quedado sin materiales No No ¡Param pom perum perum! ¡Param pom poram pom peo peo peo! ¡Param pom poram pom peo peo! ¡Param pom 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 pom! ¡Cállate! ¿Qué pasa ahora si... ¡Jajajaja! ¡Ay! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¿Qué se siente? A ver, que te trole Ya casi estamos ¿Tienes escaleras? Fer Me he muerto ¿Quién te ha matado? A propósitamente yo Joder Ha sido sin queriendo, tío ¿Qué quieres que le haga? Pues que no te muelas Bueno, pues vale Pero ha sido por tu culpa ¿Por mi culpa? Y claro Alguien tengo que echársela Y como verás Según mis cálculos No me la voy a echar a mí mismo ¡Me cago en la! Menos mal que se está haciendo de día ¿Por qué? ¿Qué pasa? He visto una cosa Todo guapa Mierda Me quedé sin lana Todo guapa Se llama globo No Pero que hay en el globo ¿Y qué hay en el globo? Ya lo ves ¿Hay enemigos? Sí Perfecto Déjamelo a mí Tengo una Vale Parece que Hemos vuelto No sé por qué Mientras esperaba a Fer Que ha tardado un largo camino Porque se murió Y desde el respawn aquí se tarda Se ha hecho de noche Y me metí un lagazo Que me tuve que ir Estáis viendo como Otra vez Me está cargando el mapa Cagando Y eso creo que es Lo que yo creo que es Pensaba que me iba a librar Pero no Vamos a ver Espérate Estoy llegando Idiota Puse escaleras Les den a tus escaleras Yo incremento la ley Incremento la ley Eso sí Yo ya no tengo más lana Ah Yo tengo para regalar En fin Ahí me pica la nariz Pues arráscatela Suena fatal eso Fer Quita Quita Ahí Mucho mejor Quédate ahí quietecito Mientras yo hago el trabajito Era necesario tirarme Sí Joder Fer Sigue el nombre Chilojao No sé qué le pasa Se le ha hablado Un colocón ¿Yo qué quieres que te diga? No, no, no No pasa nada ¿Qué va a pasar? A mí me la sudo Encima eres tú El que lo ves Chilojao Yo me lo veo bien Mola Me da ganas hasta de tirarme Pero ya casi estás Pero aguanta un poco Joder, sí que eres feo la verdad de cerca ¿De quién puedo hablar? A ver Yo soy normal Tú no Sí, yo sí No, tú tienes lo de Games Player Resumiendo que tú no eres normal Yo soy el del micro normal y corriente A mí no me pueden decir nada A ti te asombra la normalidad Fer, te has pasado Me la suda Ah, ya voy por aquí Entonces como me he pasado Esa la dejo ahí de adorno Es lo que hay que aguantar ¿Qué te fue ahí? Vamos Fer Que ya casi no te falta nada Que ya casi llegas Uh, oigo zombies Se está haciendo de día Ya hay un creeper en el camino Vamos a seguir poniendo mis escaleras Uuuuh Yo estoy a tardar A ver A ver Uuuuh 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 Uuuuuh Uuuuh 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 Ouuuh Uuuuh 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 Esto hay que guardarlo Márchate ya No Voy yo ahora Ha hecho plop Ha hecho plop Joder Menos mal que Tú lo tienes en Ocupado, ¿verdad? Sí Menos mal, porque a mí ya me está tocando los huevos uno Resumiendo, David Si es que ya por eso lo grabo yo siempre en ocupado Para que no me salten mensajes raros Ya, pero yo como no lo estoy grabando Me da exactamente igual Por cierto, Iván ¿Qué? Pues hay que ir hasta allí, ¿no? ¿Qué cojones? Fer ¿Qué? Tira para allá ¿Para allá para qué? Ah, bueno, sí, vamos a ver qué hay, ¿no? Tira para allá Vale Vamos Encontraremos Lo encontrable Claro que sí Me cago en tu madre Pero En el próximo episodio Hasta luego Tira para el próximo episodio Voy a ir a ver qué hay, ¿no? Tira para el próximo episodio